...ante ustedes en esta magnífica Catedral de la Alcaldía Azcapotzalco. Queremos agradecer mucho el apoyo por parte del maestro Daniel, del párroco Daniel Campos, quien nos hizo el favor de prestarnos el espacio para la realización de esta serie de conciertos. Damos la bienvenida a la maestra Margarita Saldaña Hernández, alcaldesa de Azcapotzalco. Muchas gracias, muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en esta primera gala de conceptos que vamos a dar aquí en esta catedral, la Catedral de Azcapotzalco. Y antes de decir algunas palabras para ustedes, quiero agradecer al anfitrión, el párroco de aquí de la Catedral de Azcapotzalco, Daniel Campos. Con un apoyo invaluable de su parte para todos los conciertos que a lo largo de estos tres años tuvimos oportunidad de realizar aquí en esta catedral. tan bonita, tan emblemática, tan significativa para todos los que somos de aquí de Azcapotzalco. Creo que nadie puede negar alguna ocasión que haya tenido que estar aquí por alguna ceremonia, por algún bautizo, confirmación, alguno de los sacramentos, en fin. Y estar también en estos momentos en un concierto, pues para nosotros es maravilloso. Desde luego quiero agradecer al área de desarrollo social, Alejandro Méndez, que está aquí con nosotros, nuestro director general. A la directora de Cultura, la maestra María Eugenia Gutiérrez. Y desde luego a nuestro JUS, Carlos, Carlos, que es el que se lleva verdaderamente todo el esfuerzo, todo el trabajo. No quiero dejar de mencionar a varios equipos más de la alcaldía que nos ayudan. Aquí está el director de comunicación social, que hacen todo un esfuerzo porque esto se lleve a cabo. Y desde luego no puedo dejar de mencionar al área de administración y finanzas, pues que sin ellos no podríamos caminar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, porque todos ellos forman parte de este equipo que hace posible que hoy estemos dando inicio a esta gran gala de conciertos. ¿Y por qué digo gran gala de conciertos? Pues son cuatro conciertos que vamos a dar. Hoy iniciamos con este, que son Oberturas y Canzones. El día de mañana, también a las siete y media, tendremos el de concierto de Cuerdas y Zarzuelas. Y el próximo viernes vamos a tener Carmina Burana aquí. Y el sábado, también a las siete y media de la noche, vamos a cerrar esta gran gala con la Novena Sinfonía. Me aventó en que ya tuvimos oportunidad de presentarla aquí el día 23 de marzo y que, pues la verdad, vimos que la gente se quedó con mucho entusiasmo, con muchas ganas, muchas de entrar, de poder verla, escucharla, sentirla, como se siente aquí en la Catedral de Azcapotzalda. Así que no me quiero extender más. Sean todos ustedes bienvenidos y ojalá nos acompañen en este gran esfuerzo de la alcaldía, pero también en este gran entusiasmo que tenemos de que la música llegue a todos, a todos y a todas las personas que viven aquí en nuestra alcaldía. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de nuestra alcaldesa constitucional, Margarita Saldaña Hernández. Procedemos a iniciar el concierto. Programa, danzones y oberturas. Preside la orquesta el maestro Arturo Rebolledo, conchertino Arón Jiménez. Démosle un aplauso a nuestro conchertino. Gracias. Gracias. Amén. 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 Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer concierto de la serie. Estamos muy, muy orgullosos de estar otra vez en este increíble recinto. Este programa vamos a empezar con dos coberturas, una obertura de una ópera y una obertura de una obra de teatro. Es una música incidental, o sea, era una música que se componía para acompañar una obra de teatro. La primera es la obertura de la ópera El Mundo de la Luna, de Franz Josef Haydn. Es una ópera divertidísima, una ópera cómica. Esperamos pronto poderla poner completa aquí en la alcaldía, sería genial. Con esta obertura empieza la ópera. Es una obra, una obertura bastante pequeña, pero muy, 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 muy hermosa. Y la segunda obra es la obertura, la impresionante obertura a Ehromont, de Ludwig van Beethoven. ¿Por qué escogimos estas dos obras? Porque Haydn fue maestro de Beethoven. No hubo, digamos, una relación muy estrecha de que se adoraran con maestro y alumno. Digamos, Haydn era un gran compositor, muy metódico, muy serio, muy calculador en sus obras. Y Beethoven tenía mucho más fuego. O sea, era un joven que quería comerse el mundo. Entonces, sí, como que chocaban un poco, pero yo siempre hubo un gran, gran respeto entre ambos. De hecho, en el último cumpleaños de Haydn, unos meses antes de morir, se le hizo un homenaje, en vida obviamente. Y Beethoven fue a saludarlo y se encobra, ve, sale la mano. O sea, que le tiene un gran, gran respeto. Y también elegimos estas dos primeras obras para empezar, porque este programa, en general, ahorita verán por qué, habla mucho acerca de la libertad. Haydn fue el primer compositor que hizo, digamos, una protesta musical para adquirir derechos para sus músicos. Hizo una sinfonía, hubo una ocasión en que Haydn trabajaba para el príncipe Esterházy, un príncipe europeo. Él era su músico de cabecera, digamos, y el príncipe le cantaba la música y tenía su orquesta particular. Tenía su cámara de música, su salón de música. Por eso la música de cámara se llama así, porque se hacían cámaras, la cámara de música del palacio. Entonces, un día el príncipe estuvo muchos meses en su palacio y no había para cuándo se fuera. Porque tenía varios castillos, pero de repente estaba sin mucha cosa que hacer y estuvo muchos meses. Y los músicos ya se querían ir a sus casas a ver a sus familias, estaban encerrados ahí. Entonces, le pidieron a Haydn que los ayudara, por favor. Entonces, Haydn escribió una obra, se llama la sinfonía de los adioses, en el que de repente los músicos empiezan a salir uno a uno, hasta que se quedan únicamente dos músicos tocando y finalmente también se salen y se queda vacío el escenario. Por supuesto, el príncipe entendió el mensaje y el de siguiente salió de vacaciones y los músicos atrás de él a visitar a sus familias. Entonces, fue una protesta fuerte, pero que tuvo mucho, mucho peso. Y fue, digamos, la primera protesta musical para conseguir libertades y derechos. Y la siguiente abertura, la obra de Beethoven, es la música para acompañar la obra de teatro de Wolfgang Goethe, de este gran, gran poeta alemán, el genial Goethe. En esta obra, es la que describe la lucha y la muerte de Egmont, que fue un patriota flamenco. Que en esa época estaba, de todo a Flandes, los países de Bajo, estaban bajo dominación española. Y Egmont fue un patriota que encabezó la lucha por la libertad. Fue traicionado, lo apresaron y le cortaron la cabeza, murió. Pero, digamos, él le echó por la libertad de su pueblo. Y en esta abertura que escucháis, es una obra poderosísima. Beethoven describe al principio, van a sentir un ambiente de opresión, de fatalidad, de angustia. O sea, es una obra muy angustiante, como que está buscando un camino. Y de repente hay una explosión maravillosa, que es el tema de la libertad. Entonces, por eso quisimos ahorita empezar con estas obras, que repito, hablan de sentimiento de libertad y de alegría. Entonces, espero que disfruten mucho, primero la abertura El mundo de la luna, de Haydn. Y después la abertura Egmont, de Beethoven. Muchas gracias. 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 Entonces, para ustedes, el bellísimo danzón número 2 de Arturo Márquez. Gracias. 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 Bueno, para finalizar este concierto, bueno, vamos a interpretar, yo creo que la himno a la libertad más famosa, sí, por autonomía, la Obertura Solemne 1812 del compositor ruso Piotr Pilich Tchaikovsky. Esta Obertura la escribió Tchaikovsky en 1880 para conmemorar la victoria del pueblo ruso, no únicamente del ejército ruso, sino del pueblo ruso sobre la invasión francesa, cuando Napoleón quiso invadir Rusia en 1812. Esta obra describe paso a paso la batalla de Borodinó, que fue una batalla de las más sangrentas de la historia, hubo cerca de 120 mil muertos en un solo día, fue una batalla terrible. Se puede decir que la batalla la ganaron los franceses, sin embargo, el ejército francés quedó tan, tan deshecho que fue una victoria, perdón, fue una victoria pírrica, o sea, ganaron, pero quedaron diezmados completamente. De todas maneras, Napoleón siguió hacia Moscú, él pensaba que llegando a Moscú, tomando la ciudad, el zar se iba a rendir. Entonces, en el camino hubo ciertas escaramuzas también del ejército ruso, llegaron a Moscú, pero todo el pueblo ruso había abandonado la ciudad y estaba prácticamente incendiada. Entonces, Napoleón al verse sin recursos, sin comidas y con un ejército ya completamente desecho, tuvo que regresar a Francia y regresó en pleno invierno. Entonces, de cerca de medio millón de hombres franceses, regresó a apenas un 10% a Francia. O sea, el hambre, el frío, las enfermedades terminaron con ellos, además de la batalla del ejército ruso al mando del general Mikhail Kutuzov. Bueno, perdón. Esta obra inicia de una manera muy tranquila, muy solemne. Empieza únicamente con cuatro violonchelos y dos violas, que narran un suceso histórico. Cuando se enteraron que el ejército francés iba a atacarlos, la manera como se esparcían las novedades, noticias urgentes, eran las iglesias. O sea, se mandaban mensajeros a las iglesias y los sacerdotes en las misas daban las malas nuevas o buenas nuevas, lo que fuera. Entonces, bueno, eran iglesias ortodoxas, entonces el gran patriarca convocó a una oración de todas las iglesias de Rusia, las más posibles que puedan unirse, a la misma hora, para orar por la libertad. Y se entonó en todas las iglesias al mismo tiempo el himno «Oh, Señor, protege a tu pueblo», que es como empieza esta obra, con ese himno. Pero se presenta de una forma como con miedo, una forma muy… o sea, como si se prevé alguna tragedia que se acerca. Y de repente se siente la música muy inquieta, empiezan a entrar los instrumentos y van a sentir mucha inquietud, mucho miedo. Eso representa al pueblo de Rusia Rusia, preparándose para la batalla, huyendo de sus poblados. Y de repente empieza la batalla, o sea, en eso nos van a escuchar un tambor, un redoble de tambor, y los cornos representan al ejército ruso, está llegando al campo de batalla. Entonces se inicia la batalla, que es muy, muy obvio, o sea, van a una música muy, muy, muy agresiva, en la que resuena de una manera estrendosa y cada vez más fuerte la marselleza, que era el himno francés, hasta que esa sección tan tan agresiva, termina con una victoria rotunda de los franceses, se van a escuchar a la marselleza en todo su esplendor. Posteriormente sigue una parte muy, muy cantabile, que representa al zar, pidiéndolo hacia el pueblo que resista. Y después sigue una canción rusa, una canción popular que representa el espíritu de Rusia, el espíritu que está ahí presente y que quiere luchar por su pueblo. Después sigue otra escena de batalla, muy similar a la primera, en que vuelve a sonar la marselleza, al final vuelven a ganar los franceses, pero ya con menos espiritualidad. Posteriormente vuelve la parte en la que el zar le pide al pueblo que resista, vuelve a sonar la canción rusa, que repito, representa al pueblo, al pueblo que quiere luchar por ellos mismos, por su vida, por su familia, por su libertad. Empieza una última escena de batalla, suena la marselleza, pero ya un pedacito nada más, y en eso Tchaikovsky pide que sonaran cañones, que representa al ejército francés completamente diezmado. Y hay una música, o sea, unas progresiones descendentes, o sea, hay una parte que va bajando, que representa al ejército francés huyendo de Moscú. Y en ese momento, en el momento más climático, vuelve a sonar el mismo himno, oh señor, proteja a tu pueblo, pero de una manera tremendamente triunfal, una apoteosis, que representa la victoria del pueblo ruso. Tchaikovsky pidió que cuando se tocara, las campanas de las iglesias cercanas repijaran a vuelo. Es una parte muy, muy espectacular. Se vuelven a escuchar cañonazos que representan al ejército francés huyendo abandonando su artillería, y los soldados rusos empiezan a capturar la arturidad francesa y les disparan a los franceses con sus mismos cañones. Hasta que finalmente suena ya de manera triunfal el himno zarista, el himno, o sea, oh señor, proteja al zar, que era el himno de Rusia en aquel momento. Suena de una manera triunfal y la obra termina de una manera apoteósica. Entonces, bueno, perdón estos minutos que me tomé, pero creo que si uno conoce lo que es, puede disfrutar un poquito más. Entonces, muchas gracias por su atención y escuchamos la abertura solemne 1812. Aplausos 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 Amén. 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 La orquesta filarmónica de Azcapuzalco les da su más sincero agradecimiento. el día de mañana no olviden que tendremos otra cita vamos a estar solamente en la sección de cuerdas porque es un concierto un poco más íntimo pero no de menor calidad el concierto de mañana se presentan dos grandes voces orgullosamente también de Azcavoxalco y pues bueno vamos a tenerlos aquí el día de mañana por favor no olviden llegar temprano mantener el orden y a nombre de nuestras autoridades en Azcavoxalco de la maestra Margarita Saldana Hernández de la Catedral de Azcavoxalco les damos las más infinitas y grandes gracias pueblo de Azcavoxalco porque la música tiene que seguir sonando Azcavoxalco vive la cultura muchas gracias a todos por su presencia gracias a todos ustedes por delitarnos esta noche y mañana nos vemos claro que sí muchísimas gracias gracias a todos buenas noches buenas noches buenas noches Gracias por ver el video.